28. Fue el número de jóvenes que clasificó Pérez Celedón en el atletismo de Juegos Deportivos Nacionales para la edición 2017, una representación que está liderada por mujeres. 28. 21 mujeres y 7 varones. Hubiéramos clasificado más, pero tuvimos un problemita ahí con que los descalificaron un relevo que a estas horas no sabemos por qué lo descalificaron. Pero sí, vamos a ir a hacer el esfuerzo para dejar muy en alto lo del cantón. En comparación con el año pasado, el atletismo tuvo un incremento en los clasificados. Este año ya llevamos 28. Se trabajó muy fuerte, o se está trabajando muy fuerte. ¿Por qué las mujeres fueron tan superiores a los hombres en esta clasificación? La respuesta se puede definir en disciplina. Los hombres llegaban muy poco a entrenar, las mujeres más, entonces ahí está muy claro, por eso fue. ¿Y la preparación para estos juegos qué tal? Lo hemos hecho bien. Nosotros ocupábamos un poquitito más de acá, qué sé yo, en la pista, pero de ahí definitivamente no se puede. Porque nosotros tenemos que trabajar a alta velocidad aquí en la pista y aquí llega mucha gente a hacer ejercicio y todo el mundo tiene derecho, pienso yo. Pero habría que buscar una fórmula. Yo no sé el comité cuándo va a buscar la fórmula para poder entrenar a alta velocidad, para subir el rendimiento de los atletas y más en las noches. La gente camina mucho, anda mucho acá y no podemos desarrollar toda la velocidad que necesitamos. Los Juegos Nacionales 2017 arrancan el próximo 2 de julio.